El soquete está facturando desde el 1 de este mes, septiembre, Osorio se demora porque está jugando a dos puntas, afirmó el comentarista de SNT Deportes. Javier Sosa cuestionó fuertemente cuándo será el día en que el seleccionador por fin regrese a Paraguay para cumplir con sus labores como técnico, pues está cobrando sin trabajar. Va a hacer la lista el viernes, pero de qué jugadores y en vez de ver fútbol paraguayo, estaba mirando equipos en Colombia. El tipo está cobrando el sueldo aquí y va a ver el fútbol a Colombia y no ve el de aquí, Osorio deja de joder, aseguró el conductor. El seleccionador de la selección mexicana tomó las riendas de la selección sudamericana y llevará el proceso para lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022.